Hoy se cumplen 18 años de la operación Chavín de Huántar, que permitió el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón. Así es, nuestra compañera Lourdes Castillo nos tiene detalles de algunas actividades que se han llevado a cabo justamente para conmemorar este día. Se han cumplido ya 18 años de la considerada la operación más exitosa del mundo, Chavín de Huántar. Nos encontramos con el comandante Gerardo Rejas Tataje, él ingresó por estas escaleras que muchos de ustedes recordarán. Nos encontramos en una réplica de la Embajada de Japón en estos momentos. Nos va a explicar cómo es que ingresaron ustedes para rescatar a los rehenes y ya terminar con esta operación sumamente exitosa. Saludar a todos mis hermanos de Perú. Sí, efectivamente, nos remontamos al año 97. El equipo nuestro estaba compuesto por Valer, Valer fue nuestro jefe de equipo. Él en la boca del túnel que está ahí abajo, por ahí nosotros salimos, salimos para rescatar a los rehenes. Entonces Juan Valer cuando estaba en la boca del túnel, él cambia, él invierte la salida. Él como líder decía, no, ustedes me siguen, yo voy a la cabeza, invierte. Entonces cuando él invierte y ya salimos subiendo por la escalera, entonces nosotros ya no era ensayo, porque habíamos ensayado acá tantas veces, ya no era ensayo, ya no era réplica, era en la Embajada, era real. Entonces nosotros cuando llegamos, esa puerta blindada se abre, entonces nosotros ingresamos. Cuando estamos en la puerta blindada que se abre, nos comienzan a disparar y los rehenes comienzan a salir. ¿Cuántos agentes ingresaban por este lugar en ese momento? Nosotros estábamos en el primer grupo, nosotros éramos ocho, pero atrás venía otro grupo de comando. Entonces Valer cuando se abre esta puerta blindada, salen los rehenes, dentro de los rehenes sale el canciller Tudela. Entonces el canciller Tudela cae herido, Juan Valer cae herido, él nos dice, voltea y dice que le dieron. Entonces él continuaba sacando los rehenes. Entonces esos rehenes salen, ese primer grupo sale, salen por acá. Era el primer grupo que ellos tenían comisión a eliminarlos. Sin embargo Valer se inclina cuando el canciller Tudela sale, le cae el disparo al lado derecho. Él nos indica que continuemos, nosotros continuamos regastando a los rehenes. Y el último grupo de rehenes que son liberados son los empresarios japoneses. Con esto se dio la victoria a esta operación tan importante para todos los peruanos. Sí, así es, efectivamente agradecer al divino creador que me permitió salir con vida. Pero ese fue el punto de inflexión de la operación Chavín de Huanta para que el día de hoy todo el Perú esté disfrutando la paz. Estamos convencidos que Juan Valer, como todos los comandos que participamos, querían hacer eso. Y agradecer al divino creador que el día de hoy nos dirijamos a todo el Perú, haciéndole recordar a la generación, a todas las generaciones, para que no pueda suceder nunca más esta historia que pasó. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hoy día se recuerdan entonces los 18 años de esta exitosísima operación considerada una de las mejores y más exitosas a nivel mundial. Mayor información esta noche en 24 horas. Volvemos a estudios. Gracias, Verónica. Bueno, como lo ha dicho Lourdes, una de las operaciones más exitosas en el mundo, militarmente hablando, y que además ha permitido que varios militares de otras partes del mundo vengan a capacitarse en el Perú para ver, ¿no? Y vamos a recordarles la pregunta, Verónica, justamente sobre este tema. Por supuesto. Bueno, sobre ese tema queremos preguntarles, ahí la tienen en pantalla, ¿qué opinan ustedes de la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reabra el proceso contra los comandos de Chavín de Huanta? Así es, nosotros queremos escuchar cuáles son sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba24horastv con el hashtag encuesta24. Y es que han pasado 18 años y resulta increíble que sigan siendo perseguidos de alguna forma los comandos Chavín de Huanta, que vienen a ser héroe, por lo menos para mí. Por supuesto, bueno, fueron quienes liberaron a estos rehenes que estuvieron por muchos días secuestrados por estos terroristas. Pero bueno, vamos a pasar a otra.